Para la gente de Santana viejones Y ahí le va el corridito compa malandro Hasta Santana California viejón Con la cucha agarro el viaje pero no va a acelerarme Nomás para relajarme Dos años estuve preso Pero yo no me avergüenzo de ese morro crecí en esto Y mi apodo es por lo que yo hago Con esfuerzo yo he ganado Escalando y escalando En Santana soy el malandro Primer día en la escuelita Nuevo alumno en mi celdita No sabía que esperaría Aquí te entiendo mi mano Palabras de mi paisano Los dos somos michoacanos Han volado el chequenlero No piensen que es solo un niño Con power viene el equipo Por eso les hice el corrido Y malandro allá en la naranja Su fuerte kilos de blanca Los perros ladran y ladran Con Rolex ha diamantado Presenté si ha no encerrado Sacuditas me ha ayudado Bendiciones de mi madre De guerrero por mi padre Dos letras la A y la T Al cien está mi compadre Chequenlero por su centrogramos Bajo piloteando Como cuando estuvo adentro Aparencias nunca engañan Dos años estuvo encerrado Dos que tres lo han comprobado En las carreras le pasira Pierda un anhelo se aguita Quemándose las llantitas En la quemadera no más se mira Siempre que el cham no va duro Acumulando varios puntos Después empiezan a gusto Malandro mi hijo querido Por ti siempre sin descuido Mientras viva al lado tuyo Chequenlero por sus padres Juro jamás de apayarles La hija del compa M Vida se juega por sus quereres Con permiso, con permiso Ladera boys Lujo jamás de apayarles Lujo jamás de apayarele